¡Gracias! 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 Pero bueno, lo que hubo, la parte de la segunda, la parte de la futura, de esta noche, la parte de la futura. Contrablemente, creo que hubo de la futura Y constantemente usted, la pelota que agarra batxukin baja de puestos. Mixto, tío, el pelota que agarra, usted tiene laburo que se duela, con confianza, hay mennago, y ya es rebotera de mí, es que hay salida. Esa es tío, es paseo que agarra, técnico de rebotera. Bien, bien, hola, el pelota que agarra es todo el partido sin ser, así era, ya 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 era, M又 все, es bueno, Ymar, suelto dan tuvo ba, y pelotak anholin batxukin ba, hori confidencia ahorrako gingle hion partid, sobre laième partid en el que confidenciaOR Deixa lo que hizo el gol, y bueno, bueno, y ya son bienes, nahi, al dweekar Bueno, asi den, paregatú, paregatú, bueno, cinco-t 성en diencu pelotea, y al final de datos, Eta ahimara que asintin deus darri Eroba bueno, asi que apistakeu Jarruretunak urro Eta bueno, ahi se jane No ha llegatis a la finala Bueno, bueno Suerte Suerte txarres Eroba lexik Eta hor, bueno, esto mundo pasado Eta ahi, compartido Confidentio, donde iba aste gutela Baina, hola nartzen da Faltaban partidon, baia artzen Eta 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 erre txarren artin zelan sentizozas Bueno, horre Tempor agustinandoni, andoni, andoni, gurre andoni Esta kite, enti zelaik erantzun da Eta jo, zue zelan zelan Zuan otzun pa, eru Jaga bihaz dicenda Eta, askei maa Esto negixena, bensi zizda Ote, diuda, bueta malo berre Dizena zan dobro, na Harreitxoko zendun guztase bisen Eta 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 Gracias.